Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo, indicó que Cancún y en general todo Quintana Roo se prepara para reiniciar operaciones de turismo el próximo 8 de junio ante la pandemia del coronavirus. Los sistemas de reservaciones ya se encuentran abiertos, sin embargo, el sector en Los Cabos aún no ha definido una fecha posible de reapertura, pero prevén que ocurra el próximo mes. Para Quintana Roo la operación de turismo es esencial, estaríamos en condiciones de que el 1 de junio inicie los trabajos previos y abrir en la segunda semana. Hacia allá está apuntando todo, dijo Darío Flota en entrevista con Ciro Gómez Leiva, aclaró que son fechas tentativas, pues depende de mantener las medidas sanitarias y quedarse en casa por parte de la ciudadanía para así reducir los índices de contagio por COVID-19. La fecha prevista que se tenía era el 1 de junio, pero esto cambió, va a depender de cómo estemos en contagios en la zona. La apertura será paulatina, no se abrirán los hoteles al 100%, todos los centros de hospedaje están en la misma línea. Si abren y no está listo, podría resultar contraproducente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!